Este es lápiz del espejo y nunca obedecería a los tiburones como tú Porque yo soy más fuerte y todo en mí dice no la dejes Todo tu mando ya me hartó, ven a mi vulgar y gran perdedor Vamos solo tú y yo, vamos la hora llego Ven y trata de golpearme si es que puedes, no ves que mi fuerza ha hecho historia antes Puedo ver como detestas mi coraje, pero creo que es porque eres cobarde Tú nunca lograrás lo que hacen juntas, porque ambas trabajan como una Y si me rompes vuelvo a ser la misma, nunca serás una hermana mía Soy hecha de valor, valor, valor Esto ya acabó mi ofrenda de paz Si crees que puedes escaparte, piénsalo una vez más Invades los castillos y no piensas terminar por el mundo Y mi amigo, no pienso dejarte ya Ven y trata de golpearme nuevamente, el ave fuera de jaulas es estable Piensas que me tienes bajo tu gran sombra, pero en tu cárcel no habrá derrota Y esto que haré es por mucho más, siempre luche por mi libertad Tengo la furia, no la paciencia, soy la musa en gema Soy hecha de valor, valor, valor Valor, es más fuerte que tú Es más fuerte que tú Valor, Valor, Valor Este es lápiz del espejo Y nunca obedecería a los tiburones como tú Porque yo soy más fuerte Y todo en mí dice, no la dejes Todo tu mando ya me hartó Ven a mí vulgar y gran perdedor Vamos, solo tú y yo Vamos, la hora llego Ven y trata de golpearme si es que puedes No ves que mi fuerza ha hecho historia antes Puedo ver cómo detestas mi coraje Pero creo que es porque eres cobarde Tú nunca lograrás lo que hacen juntas Porque ya más trabajan como una Y si me rompes vuelvo a ser la misma Nunca serás una hermana mía Soy hecha de... Valor, Valor, Valor Valor, Valor, Valor Esto ya acabó Mi ofrenda de paz Si crees que puedes escaparte Piénsalo una vez más Invades los castillos Y no piensas terminar Por el mundo Y mi amigo No pienso dejarte ya Ven y trata de golpearme nuevamente El ave fuera de jaulas es estable Piensas que me tienes bajo tu gran sombra Pero en tu cárcel no habrá derrota Y esto que haré es por mucho más Siempre luche por mi libertad Tengo la furia, no la paciencia Soy la musa en gema Soy hecha de... Valor, Valor, Valor Es más fuerte que tú Valor, Valor, Valor Es más fuerte que tú Valor, Valor, Valor Es más fuerte que tú Valor, Valor, Valor Valor, Valor Que es igual Valor 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 V Gracias.